Las y los estadounidenses van a las urnas para la presidencia, utilizan un sistema indirecto, es decir, votar por las y los delegados que a su vez escogen a la o al jefe del Ejecutivo para los próximos cuatro años. Se definirá la integración de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Además, la población votará por 11 gobernaturas y por la conformación de la mayoría de las legislaturas estatales. Muchas personas ya emitieron su sufragio. Según datos de la Universidad de Florida hasta hoy, más de 78 millones de estadounidenses expresaron ya su voto en los comicios presidenciales. Incluso hace cuatro años votaron 155 millones de personas, que representan un 63% de la población en edad de votar. Este valor es cercano al promedio de participación que ha habido en las votaciones presidenciales en los últimos años. Que en las elecciones del 2016 y 2020, el huésped de la Casa Blanca se definió por pocos votos, algo así como 70 mil votos en el proceso electoral. Y es importante señalar que hay varios estados indecisos, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, donde la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump han concentrado sus esfuerzos para cerrar sus campañas. Según los últimos sondeos, encuestas, Harris y Trump están prácticamente empatados, con una muy ligera ventaja de la vicepresidenta, con 48% de los votos contra el 47% de las preferencias para el empresario, de acuerdo con muchos sondeos. En la Cámara de Representantes, en el periodo que cierra, hay 212 demócratas frente a 220 republicanos y tres asientos vacantes. En cambio, en el Senado, hay 49 republicanos y 47 demócratas y cuatro independientes que votan con las y los demócratas. Algunos sondeos indican que el Partido Azul tiene posibilidades de ganar la Cámara bajo estos parámetros, esta Cámara de Representantes, y que los republicanos pueden predominar en el Senado. Las y los estadounidenses también emitirán su voto en distintas consultas sobre diversos temas, Pepe. En 41 estados, la población decidirá sobre 146 medidas electorales relacionadas con el aborto, los salarios, la justicia penal, la política sobre consumo de drogas y la migración, entre otras cuestiones. Como señala nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, México se mantendrá atento y respetuoso del proceso electoral y no se pronunciará hasta que este concluya. Puede ser una noche larga, pero me parece correcta su posición.